¡Muera de coco! ¡Oh yeah! ¡Muy bien! ¿Dónde tienes el pelo? ¡Muy bien! ¿Y la mano? ¿Dónde tienes cualquier mano? ¿Y el pie? ¡Bien! ¡Bravo! ¡Cucale el ojo, Yayo! ¡Cucale el ojo, Yayo! ¡Cucale! ¿Dónde tienes los ojos? ¡Muy bien! ¿Cómo haces el tejido? ¿Cómo haces el tejido? ¡Tres, tres, tres, tres! ¿Dónde tienes? Tres, tres, tres. ¡Bien! ¡Siebí pegui! ¡Siebí pegui! ¡Los美 sabia!!! ¡F__u5! ¡Muér, sientífico! ¡Muér, sientífico! ¡Muér, sientífico! ¡Que ha وسante! Mame la española Muére a tu cumbura Muére a tu cumbura Muére a tu cumbura W幹嘛 Ya pasa de que pregunta que ella habla del paquete Papan Vanaizz Qué? Papá, 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 pap ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!